Música Bueno, las personas llegaron acá a la tienda básicamente porque tenían que hacer su práctica. De esta práctica era atención a clientes y que podían trabajar con cualquier tipo de clientes y en cualquier área de la tienda ya que básicamente nosotros nos dedicamos a eso. Entonces me reuní con ellos y ellos me contaron qué cosas sí podían hacer, qué cosas no podían hacer, qué cosas les daban miedo, qué cosas realmente ellos consideraban que estaban hechas para hacerlas. Entonces una vez que yo les pregunté y reuní toda la información que ellos me podían dar, yo me reuní con la gerente de tienda y con ellos nosotros pudimos ver a qué departamento podíamos incorporarlo. Tenemos dos personas en este equipo, las cuales una lleva aproximadamente siete años y otra persona que ya está por cumplir los dos años. La experiencia de trabajar con ellos ha sido en un comienzo compleja porque no habíamos tenido la oportunidad, la experiencia de trabajar con este tipo de personas. La verdad que como para resumir en una palabra nosotros mismos las limitábamos de qué ellos podían realizar y qué podrían trabajar. Con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que en realidad, como dije anteriormente, las limitaciones se las poníamos nosotros. Llegamos a la conclusión de que no son muy distintos a los demás compañeros. En el caso de la primera persona, ellos se integró muy bien al equipo, ha podido también destacarse dentro del equipo y siendo así también destacado en un año del mejor colaborador. Las primeras personas con las que nosotros trabajamos primero fue Sebastián, que Sebastián lleva siete años ya trabajando en la tienda, después hace dos años estaba en banda. Y hoy día nosotros como Tienda París Arica estamos con un proyecto de, con un convenio de prácticas para personas con algún tipo de discapacidad. Y este proyecto ha sido un gran aporte para la tienda, tanto para el clima laboral como para las personas que trabajan dentro de la tienda. Porque no hemos dado cuenta que ellos tienen un compromiso mucho más alto que el promedio de las personas que trabajan acá en la tienda. Son personas súper responsables, comprometidas con su desempeño diario, súper impecables en su actuar y en su vestir. Son personas que siempre tratan de buscar un poco más allá de lo que uno estáis pidiendo, porque siempre me felicitan una oportunidad que muchas otras personas nos han dado. Entonces es un compromiso, es un compromiso sumado a un agradecimiento. Trabajo en la bodega, ya había cumplido un año, casi dos años, en la bodega. Procesos colgadores, pinchos, todo lo que sea muebles, todo lo que sea hogar blanco. Conoce más esta opción de trazar, publicar más veces. Los vinos, también llevamos veces vinos, juguetes, todo lo que sea combustible, cosas de la tienda.